Contigo lo tenés todo, beneficio uno de ser Tigo, disfruta al máximo, estés donde estés, sí, desde cualquier lugar, con la mayor cobertura de Nicaragua Y a esto, pónganle sello, súmate al Team Tigo, que lo tiene todo, viví la fuerza del mejor internet, LT Tigo Gol del Tren del Norte, lo anotó Palacio Golazo Gol Campeones, aquí está Roger, le va a pegar de larga distancia, viene el disparo El balón en el poste, el contrarremate, gol 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 del Tren del Norte Es goleada, balón largo, metieron el pelotazo para Palacio, viene Willen en el sombrerito Golazo Gol 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 del Tren del Norte, lo marcó Palacio, qué golazo, qué producción Compañero, está solo Sánchez Palacio, se hace el espacio, qué buen recorte, el disparo Gol Gol Corazón Gol 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 del Tren del Norte Filtrado, venía Kirkland, tocaba al centro, entraba solito Palacios, en su intento por definir, lo hacía de la forma necesaria para poner el balón al fondo de las redes Tren del Norte Unete como miembro activo de nuestro canal de YouTube para poder acceder a archivos completamente exclusivos de Tren del Norte Tren del Norte Gracias por ver el video.